Me estuvo informando el ministro Hipólito de que se descubrió en unos trenes que fueron comprados con un crédito de la CAF hace unos años atrás se descubrió una falla que provocaba explosiones producto de la sobrecarga eléctrica, Hipólito, dale un micrófono Hipólito te puedes quitar la máscara Hipólito me lo estuvo explicando antes de anoche y anoche porque hubo algunas explosiones en el metro de Caracas ustedes vieron, en algunos trenes y sacaban ahí mismo los videos, se hacían virales se actuaba y se resolvía yo ordené una investigación y se puso todo el equipo de ingenieros todo el equipo de investigación y vieron con el clavo algo que nadie sabía trenes comprados en el exterior y traían una falla estructural Hipólito, explícalo bien, por favor bueno, sí, camarada presidente tal cual usted nos ordenó se empezó una verificación sobre la falla esta falla que venía ocurriendo de manera recurrente en los trenes CAF y en lo que fue en la lectura de los planos que originalmente traían los trenes pudimos descubrir que en el tema de la entrada de la energía de alta tensión hacia lo que es la zapata frotadora que es la que alimenta el tren había un cable de alta tensión colocado allí cuando en el diseño original eran dos cables que deberían estar colocados esta falla generó una degradación del cable si bien él podía funcionar en los primeros años en la medida que fue circulando se degradó el cable de una manera muy rápida y bueno, estamos viendo que de manera recurrente está empezando a ocurrir esto sin embargo, ya con los compañeros de la clase trabajadora se inició toda la sustitución del sistema de cable y se está colocando la redundancia necesaria para garantizar de que el amperaje que entre al sistema es correcto y que tenga la capacidad de resistencia a todo el cableado interno del sistema de trenes